¡Suscríbete al canal! El cual en este último mes el gobierno nacional no ha subido los valores, creando beneficios para las personas. El Curul dijo que le alegra que no hayan subido los combustibles y que la política aplicada es la que aplicó el Frente Amplio en su último periodo de gobierno. Los dos temas los voy a plantear de la siguiente manera. El tema del aumento de los combustibles, yo hice uso de la palabra en la media hora previa de la última sesión de la Junta, sesión plenaria, y donde dije que entendía que la LUC que fija el nuevo sistema de aumento de combustibles preveía un sistema que justamente era estrictamente técnico y financiero y por el cual los combustibles deberían haber subido en estos últimos meses. Y el gobierno no lo subió sobreponiendo una media política sobre lo económico, financiero de ANCAP, que se fijaba que el precio debería responder al precio de paridad de importación y al barril de petróleo fundamentalmente. No lo hizo, creemos que por circunstancias políticas, porque se acerca el referéndum, etcétera, y creemos que eso fue de beneficio para la población. Lo que yo manifesté era que me alegraba, por supuesto, que no hubiesen subido los combustibles, que la política empleada es la que empleó el Frente Amplio en estos últimos periodos y también otros gobiernos anteriores al Frente Amplio, donde se tomaban criterios políticos, además de los técnicos financieros, porque las empresas del Estado tienen que ver también con las repercusiones sociales que pueden tener sus determinaciones y la marcha de la economía y el bienestar de toda una población. Entonces, lo que manifesté fue que no se siguieron afortunadamente, o no se siguió afortunadamente, la metodología de la LUC y se aplicaron criterios que venían de antes del Frente Amplio y se recontuvo el precio de los combustibles, pese a que los indicadores decían que había, y los indicadores y la ursea decían que había que subir. Eso fue mal interpretado, por supuesto que en forma mal intencionada, diciendo que queríamos que se subieran los combustibles. Al contrario, celebrábamos y celebrábamos que la metodología era la que empleábamos nosotros. Es más, entonces pregunté, ¿para qué sirve en este caso la LUC? La votan, luchan por ella y no la aplica. Simplemente eso fue lo que planteé en el plenario, cosa que desde el punto de vista político es feo que se tergiversen las palabras de la gente que habla, allí en esa circunstancia. Siguiendo con las palabras del Edil, doctor Ariosto Portela, se refirió a la formación de la Comisión Investigadora para tratar irregularidades de la venta de una fracción rural de 19 hectáreas por parte del gobierno en el año 2003. Esta nueva comisión que está formada por los Ediles del Partido Colorado y Partido Nacional, pero el Frente Amplio no votó a favor de la comisión. El curul explica el por qué no pretenden votar a favor de esta comisión investigadora. Lo otro, tú me decías el tema de una comisión investigadora. Se presentó un tema en relación a la venta de un inmueble de la Intendencia de 19 hectáreas próximo a la ruta 4, allí cerca del frigorífico, que fue en el año 2003, es decir, estamos hablando de 18 años, donde... En el gobierno del Partido Colorado. En ese momento gobernaba el Partido Colorado con una mayoría de 19 Ediles. Allí se vendió el inmueble y la persona había pagado el inmueble, todo en formas, y sucede que, es lo que tenemos entendido, y el Ejecutivo no envió a la Junta para la veña correspondiente para la venta, porque toda venta de un bien público municipal en aquel momento debe ser avalado por la Junta, con mayorías especiales, además. Eso no se hizo, y bueno, quedó la irregularidad en el trámite. Entendemos que quien compró no tendría ni siquiera por qué saber que eso iba a la Junta. Se hizo la documentación, los escribanos de la Intendencia pagó, y después el trámite posterior era de la Intendencia. En ese momento, del Partido Colorado, repito, con mayoría en la Junta Departamental, inclusive no hubiese tenido, seguramente, problemas que se lo aprobaran. Sin embargo, eso no se hizo. 18 años después se reflota, creemos que, con intenciones que no son las estrictamente jurídico-administrativas, porque inclusive desde el punto de vista jurídico ya estarían prescriptos esos hechos. Ya a esta altura no habría prácticamente reclamos, por lo menos, no sea el primer comprador, sino, si lo hubiese, sería el gobierno. Y creemos que obedece a otras intencionalidades que, en este momento, valen malamente, desde el punto de vista político, tratar de implicar personas en temas que fueron, del pasado, errores del Partido Colorado, y que estarían, nada más, proscriptos por las leyes vigentes. Así que creemos que no nos prestamos al circo político votando negativamente esta investigadora. Quiero decir que siempre el Frente Amplio votó a los investigadores. Inclusive las que pretendían investigar hechos que iban contra la administración del Frente Amplio, siempre las votamos porque creemos que las cosas tienen que ser claras como corresponde. Continuamos informando. La integrante de la Comisión de Vecinos del Barrio Sur, Raquel Vasconcellos, habló del actual funcionamiento de la Policlínica del Barrio Sur, la cual viene funcionando en un horario de 7.30 a 18 horas, con médicos de ACE y particulares. Raquel destacó la colaboración que tiene de los socios actuales, que en su mayoría son de otros puntos de la ciudad y de la zona rural. En la oportunidad solicitó a que los vecinos del barrio que concurren a dichas policlínicas se hagan socios, que es muy importante para poder mantener el local y cubrir los gastos. La Policlínica está funcionando en forma normal, 17 y 30 a 18 horas. Estamos con todos los profesionales en forma presencial. Estamos cubriendo prácticamente todas las áreas. Tenemos médicos, medicina general todos los días, tanto particular como contratados por el RAP, contratado por ACE. Entonces, se está trabajando bien con un promedio más o menos de 40, 50 consultas diarias ahora, en el momento. Estamos con un problema de enfermería, porque una de las enfermeras salió con licencia por maternidad. Entonces, estamos tratando de cubrir ese horario. Ya en enero, como saben, empiezan las otras licencias. También pensamos que se nos va a complicar un poquito. Estamos tratando de, con la colaboración de los socios, de cubrir todos los horarios. Se nos hace un poco complicado por la parte económica, ¿no? Porque en realidad es poca la colaboración que se recibe. Nosotros vamos a aprovechar la oportunidad para pedir a los vecinos más colaboración. Inclusive, en enero tendremos que ver el tema de la comisión directiva para el 2022, que es un debe que quedó de este año por el tema de la pandemia. Y exhortamos a los socios que se arrimen, que traten de colaborar en esa parte también, porque es muy importante de que el socio participe de la comisión. Para que se hagan mejoras para el barrio como para la policlínica, siempre se necesita que la comisión directiva esté actuante, ¿no? Para que eso, para que eso en realidad funcione, ¿no? Que es un detalle que con el tema de la pandemia todos tuvimos el mismo problema, de que no hubo reuniones, la gente se empezó a dejar un poco, pero ya que están abriendo todos, exhortamos a los vecinos que se acerquen y que traten de colaborar en esa parte. Porque sin la colaboración de los vecinos, de los socios en general, es muy difícil continuar con los trabajos en la comisión, ¿no? Claro. El tema de los socios es un monto, bueno, básico para que puedan acceder y puedan estar siempre colaborando. Sí, es una miseria. Vamos a decir, es una miseria por núcleo familiar. La gente del barrio tendría que colaborar mucho más. Tenemos muchos socios de otros lugares, del área rural, de otros barrios, pero en realidad los del barrio no. Ellos usan la policlínica. Lamentablemente, vamos a decir la verdad, todos los vecinos del barrio, la gran mayoría, usa la policlínica, pero no aporta su granito de arena. Ellos saben que tendrían que aportar ese granito de arena, que no lo están aportando. ¿Qué faltaría? ¿Por qué no están apoyando? ¿Que están con algún problema, que no quieren colaborar o no confían en la comisión? ¿Qué será que pasa? No, el tema es la comodidad. Como se les brinda igual el servicio, el servicio se lo brinda porque como trabajamos con los médicos de ACE, ellos vienen y se atienden, tienen las enfermeras que le brindan el servicio y no son obligados a colaborar con ese grano de arena, entonces no colaboran. El día que les haga falta, en realidad, que esto deje de funcionar, va a ser el día que se van a dar cuenta de cuál es la utilidad que tiene la policlínica para el barrio. Momento de la cotización de la moneda Presenta Banco República por sus 125 años Nuestro mayor valor son todos los uruguayos El dólar cotiza la compra en baja, 42.30 y a la venta en suba, 44.70 El euro a la compra, 47.83 y a la venta 53.28 El real a la compra, 7.30 y a la venta 9.30 El peso argentino a la compra, 007 y a la venta 0.47 Presentó Banco República por sus 125 años Nuestro mayor valor son todos los uruguayos Llegamos con el deporte a continuación Detalles de la tercera travesía internacional Rodolfo Vázquez Una pausa y enseguida volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!